Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video para acá, espero que estén muy bien, bienvenidos a una nueva video reacción Vamos a ver qué pasó hoy con Chucky Lozano contra el Sevilla Bien, antes de empezar, como les digo siempre, suscríbanse al canal que es gratis, lo tienen acá abajo el botón de suscribirse Dejen su like, activen la campanita si quieren saber cuándo apenas subo video que ya les llegue la notificación Y comenten si les gusta y yo contesto todos los comentarios, así que me podés preguntar, haces lo que quieras Vamos a ver al Chucky A ver A ver al Chucky today México comes Todos los videos que vemos de las reacciones, la mayoría de los jugadores son de México comes Del viaje Centro Para Está muy fuerte Que viene arriba Tilma La baja Ramos Ahí está Goloso Gol 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 Oliver Torres Se viene Irving Lozano también Ventaja Ahí está bueno, te muestran los goles y supongo que bueno, ahora todo lo del Chucky Que no, que no está por ahí con actitud y aptitud A ver Me va Chucky Bien 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 Sigue Penal para PSB Tanto va, tanto va Tanto va Con PSB Luke Dayong Que bien, bro, de Luke Dayong Que jugador raso Que jugador raso Viene Sevilla, centro que va en el City Gol Gol 2-1 A ver, ahí está Irving por derecha Ahí se le fue muy larga Ay, perdió la pelota Bien, está bien Llegó el partido con los cambios Y ahí aprovechó Sevilla Pau Sí Ahí ayuda Uy Llegó muy tarde el Chucky Centro del Chucky Bueno, bien Bien Participación El centro de él Bien Acá subió Venía viendo medio flojín Flojín Y terminó 2-2 Flojo 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 Chucky Yo lo pongo por mierda amigo Al Chucky No por derecha Pero bueno Y ahora vamos a ver el partido De Julián Araujo Contra el Celta A ver Vamos a ver Julián Araujo En las palmas Unos de los medios Se una con nosotros A vivir este partido Pero si nos estás viendo Desde la aplicación de Dazón Y lo prefieres También tienes la Medio aviso Ya lo ha tenido Las palmas Excelente Ahí va de nuevo Prolijo Ahí recupera Bien Simple Simple Por ahora simple El partido Titular Excelente Se manda Por ahora no es rompase No amigo Simpleza pura Lo que hay que hacer Audión Deportiva Ya ha jugado Planteo el partido Así contra el Mallorca También Con Jonathan Viera De falso punta Y venía Y asociarse muy bien Muy bien De ganar hoy Muy bien De lateral Pero de momento Les veo tranquilos Ahí se mandó A ver Pero mientras las tenga Es lo que dicen Los entrenadores No se preocupan mucho Pero si que es verdad Que van avanzando La jornada Muy acostumbrado El de Moaña A tener que ver Los torres No, no, no se complica Mío Araujo Pero me gusta Porque Tiene mucha presencia Bueno, acá lo cae No se complica Está bien, está bien, está bien A ver acá Está bien Sin complicaciones Excelente A ver ahí Simple Muy bien Mucho con la suela Por eso me gusta Pisa y juega Acá ya está más adelantado Siempre por afuera A partir de ahí Es un problema Que se acentúa En el Celta de Vigo El centro del campo Yo no sé si le salió de pedo Pero buenísima Pues yo creo que Ahí La segunda parte Pero ahí le vemos En el banquillo Bien Pero todo en primer tiempo ¿O no? Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Bien, bien Vamos a hablar de nuevo Eso Vos fijate Que ahí levanta la cabeza Y allá Cata ha decidido Que va a tirar un centro Y el centro No es nada malo Porque Fijate que Las Palmas Estacaba con cinco personas Mirá Tres versus dos Ahí acá Buen centro Ahí la dejó pasar Bien, boludo Bien ¿Ves esos cambios de ritmo? Muy bien Centro Me gusta Me gusta Me gusta Julián Y ahí sale lesionado No sé si alguno sabe Qué le pasó Dejen en los comentarios Mirá vos Mirá vos Eso para mí Es un partidazo Para mí Porque fue simple Amigo Hizo lo que tenía que hacer O sea Fue simple Cuando se mandaba el ataque Que se mandó Y cuando había que tirar centro Mandó centro Y los centros fueron buenos No es que fueran a cualquier lado Me gustó Julián Araujo Aprobadísimo El Chucky Fue un partido flojo Pero bueno Gente Si les gustó Dejen su like Suscríbanse al canal Si no lo están Y nos vemos en la próxima Chau chau